A todos ustedes, con esto nos vamos, que el 100 no nos diga, gracias, hasta la próxima. Dios mío, adiós, síganse divirtiendo, nosotros con esta no le decimos adiós y no hasta pronto. Gracias por su presencia. Se llama, La Doble Rodal. Allá por ahora, amigo, para el Copa Cepillo, y arriba tenemos que contestar. La Doble Rodal, con placas de Nuevo León, se interna en tierra caliente. Solo se vea un motor, distinto y trae a turbinos, para quemar al avión. En ella venían los hombres, un chino y un mexicano. Luces navales gerando, en su alma alta negado, saludaron las tomantes. Un fuerte apretón de manos. Se comunican en clave, para que no haga sospechas, si está lista la chihuahua, aquí está la camioneta. Yo me encargo de la guía, para que no haya problemas. En el piso de la troca, clavaron la mercancía. Eran diez kilos de vidrio, un pasaporte de Alcachiná. Dicen allá los corrientes. Solo es para hacer medicina. Dieron la vuelta enseguida, como habían acordado, al pasar por Punxamana. de Nuevo León, se escucharon, recordando la guerra. El mejor consejo hay que revisarlo. Al llegar a que el crucero, tengan el paso bloqueado. Anto nativo del turbo, el chino un jugo y enterraron. Nadie sabe de la troca. Su hermosa muerta, llegaron. Bien amigos, gracias por su atención, gracias por habernos acompañado. Sabemos, sabemos que tenemos varios temas pendientes, pero la verdad, ya no hay tiempo para más. Vamos a darse el último tema, queremos agradecer por ahí a todos nosotros.